El presidente norteamericano Donald Trump exigió un cambio inmediato de nuestra política migratoria para frenar radicalmente el éxodo de centroamericanos, so pena de que, en caso contrario, castigaría las exportaciones mexicanas a su país con un arancel general del 25%. ¿Qué harían, en tal caso, los exportadores mexicanos con el 80% de su producción paralizada por falta de clientes? Sería la quiebra de sus empresas y del país entero, ni más ni menos. No hubo más remedio que doblar las manos, aunque el presidente hizo fiesta en la frontera norte para celebrar su triunfo diplomático. A continuación, envió 25.000 elementos de la Guardia Nacional a resguardar la frontera con Guatemala y a frenar por las fuerzas, si era necesario, la ola migratoria que él mismo había provocado. La Guardia Nacional y el Ejército comenzaron de inmediato a cazar literalmente y a deportar a los migrantes sin atender a sus motivos ni respetar sus derechos humanos y migratorios, justamente lo que el presidente había prometido que no sucedería bajo su gobierno.